Llegó la agenda Vanguardia rusa, el vértigo del futuro, es una exposición que integra las obras de Eisenstein, Kandinsky, Robchenko, Malevich y más grandes maestros del arte ruso. Al visitarla, darás un repaso por los movimientos artísticos en la Unión Soviética que surgieron en las primeras décadas del siglo XX. Anónimo es una plataforma que busca vincular el arte contemporáneo mexicano con los jóvenes coleccionistas. Para ello realizará una exhibición y subasta de piezas artísticas, pero en las que se desconocerá el nombre del autor. Esto para valorar la obra sin ideas preconcebidas del creador. Se trata de la feria más grande del mundo editorial en español. Participan más de 1.900 editoriales de 40 países, agentes literarios y libreros y, por supuesto, los mejores escritores. Este año, el país invitado es Reino Unido. Además de presentaciones de libros y conferencias, también habrá conciertos y foros literarios. Si eres un cinéfilo empedernido, no puedes faltar a la 59 edición de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Te recomendamos los filmes Mustang, Las Elegidas, Eisenstein en Guanajuato y Nuestra Pequeña Hermana. La historia de un piloto de avión que al aterrizar de emergencia en el desierto conoce a un niño proveniente de otro planeta es la premisa de la clásica historia de Antoine de Saint-Exupéry, que regresa a la pantalla grande ahora con una animación dirigida por Mark Osborne. Entre canciones, corridas de toros y el Día de Muertos se desarrolla una divertida y emocionante historia de amor hacia los amigos, la pareja y la familia en la película El Libro de la Vida, de Jorge Gutiérrez. La película estará en el Film Club Café como parte de su programación dominical para niños. The Libertines, Muse, Pixies, Calvin Harris, Primal Scream, Fatboy Slim y más bandas encabezan el cartel del festival más esperado por los defeños. Además habrá zona de comida gourmet y food trucks para complementar la experiencia. La banda liderada por el gran Eddie Vedder regresa a la ciudad para presentarnos en vivo las piezas de su más reciente disco, Lighting Bolt. No faltarán éxitos como Jeremy, Black, Alive e Even Flow. La Murga es un híbrido entre música, teatro y coro que lo mismo podemos ver en un montaje o en un festival. Después del inesperado éxito de esta agrupación en el Vive Latino, Agárrate Catalina, regresa a nuestro país con su espectáculo El Viaje. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Timeout.